Queridos hermanos y hermanas, Doy gracias a Dios por esta conmemoración conjunta de los 500 años de la Reforma que estamos viviendo con espíritu renovado y siendo conscientes que la unidad entre los cristianos es una prioridad porque reconocemos que entre nosotros es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. El camino emprendido para lograrla es ya un gran don que Dios nos regala. Y gracias a su ayuda estamos hoy aquí reunidos luteranos y católicos en espíritu de comunión para dirigir nuestra mirada al único Señor, Jesucristo. Aplausos 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 Aplausos